Deja tanto el intro Hoy me he vestido a cómodo de cielo frío Hoy yo le he entregado mi vida a tu soledad Hoy yo le he pedido al viento Al ser de beso ya los que se detengan A contener al plan Y es que yo seré lo que tú quieras Puedo ser un superhéroe, puedo ser tu hogar Te rescataré de angustias Hoy esconderé las penas bajo la alfombra y la cena Enfriada Ay, tú eres siempre si tú estás Hoy es mi motivo tu felicidad Amor, yo te prometo estar aquí Hoy Lunes por la mañana seré la posible Lágrimas de alegría te confesaré Que nada ha sido tan hermoso como Marte por la noche Y beso a Dios que no me toque a la siguiente Dime, dame tu mano que te ha hecho la mentira Dime, dame tu mano que te ha hecho la mentira Dime, dame tu mano que te ha hecho la mentira Me alcanzará la vida para demostrarte ¿Cuánto vales temer? ¿Cuánto me das con beso? ¿Cuánto entregas al mirarme? ¿Y cuánto das? Tú eres siempre bien, si tú estás Hoy es mi momento, tu felicidad Amor, yo te prometo estar aquí Ay, tú no eres siempre bien, si tú estás Hoy es mi momento, tu felicidad Amor, yo te prometo estar aquí Amor, yo te prometo estar aquí